Al aire, por BTV y sus emisoras aliadas. Siete de la mañana, diecinueve minutos, le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que además se debe sentir muy cómoda en este espacio porque este es un formato radio-televisión. ¡Muerde radio! El día de hoy, qué gustazo. Hoy nos acompaña Elena Salcedo, periodista, directora de Radio Nacional de Venezuela y también, bueno, con muchísimo que contar de ese 11, 12 y 13 de abril de 2002. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes, los cantarines de la mañana. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Hola, hola, Venezuela! Eso. Los cantarines de la mañana, que es muy grato, realmente uno despertar y escuchar, colocar BTV y se inmediatamente salen ustedes con su canto, con el nuevo canto que tiene ahora Pedro. Nadie se atreve a cantar a esta hora. Es un camposito. Cuando usted esté grande, ¿qué quiere hacer? Es cantante de televisión. Bueno, es lo que lo logró. Acá está, canta, y a esta hora de la mañana que no lo hace todo. Porque BTV no tiene patrocinante, ni apoyo, ni manager. Es valiente, BTV es valiente. Pero es muy valiente. Un hombre valiente. Pero necesario para las mañanas. Así es. Bien, vamos a revisar varios temas. Nosotros ahorita recordábamos un poco y BTV y yo en estos días hablando y además conversando y definiendo con quién conversamos estos días, porque quizás mucho se ha dicho, pero cada persona tiene un testimonio distinto a lo que ocurrió 11, 12 y 13 de abril. El tema de los medios de comunicación, alternativos comunitarios, pues tuvieron un papel importante. La radio tuvo un papel importante en esos tiempos. Y si queremos recordar, Elena, ¿dónde estaba Elena Salcedo ese 12 de abril de 2002? Sí, bueno, fue una fecha sumamente dolorosa para todos los venezolanos. Recordar el 11 cuando fue secuestrado el comandante Hugo Chávez. Yo estaba en permanente contacto con Teresa Maniglia Miraflores. Y a las 11 de la noche le dice, bueno, ya se lo llevaron. Aquello fue, bueno, destape de dolor y de ver qué hacer para poder contribuir, porque lógicamente que inmediatamente comenzó la persecución. Pero no obstante, ahí no hubo miedo, ¿no? Ahí no hubo miedo. Entonces allí se impuso una inteligencia que no fue para nada artificial. Fue la gente buscando cómo llegar a esta fuerte etiuna, cómo resolver, cómo hacer muchísimas cosas. Y recuerdo que hubo una oportunidad me llamó una colega y me dice, mira, Pedro Carreño, estoy organizando que convoquemos una rueda de prensa. Entonces al principio yo decía, pero ¿cómo llamo yo a un periodista y le doy un pseudónimo? No va a creer que soy yo. Entonces comencé a llamar a periodistas y le dije, soy Elena Salcedo. Este era la rueda de prensa que se está convocando porque había el levantamiento en Maracay. Este, y comenzó la movilización. Luego me llama el presidente, eso fue el 12, el presidente en ese momento de Fogade, que era Rómulo Enrique. Llega el Mundial, era una emisora del grupo que quedaron después de los desfalcos del banco, que pertenecía al grupo Progreso. Al grupo, ajá, exactamente, y la administraba Fogade. Entonces me dice, bueno, vamos a convocar a periodistas para comenzar a informar desde el Llega del Cade Mundial. Y allí comenzamos a llamar, empiezo yo a llamar gente. Hubo muchísimas personas que participaron. Además, recordar dónde estaba ubicado. En las Mercedes, en pleno centro, donde estaba el señor Capriles Radonqui de alcalde. Pero nosotros no pensamos en eso. Ningún periodista pensó en eso. Inmediatamente llegamos allí, allí estuvo. ¿Quiénes llegaron ahí? Yo recuerdo Alfredo Palacios, recuerdo a Cristina González, estaba Vanessa David, estaba Ricardo Molina. Ricardo Menéndez. Ricardo Menéndez, exactamente. Y había muchos, muchos periodistas que estuvieron participando allí. Y cada vez que escuchaban la emisora se iban sumando. Eso fue permanentemente información, llamando personas para entrevistar. ¿Qué pasa con esa situación interna? Ya Fogade pretendía ser tomada por Fede Cámara. Y el grupo de periodistas, algunos que trabajaban allí, porque allí estaba como una de las periodistas también que se destacaba, era Liz Rodríguez, que no pudo llegar, porque ella vivía en Guarenas, y no pudo llegar. Entonces estaba desesperada desde Guarenas para llegar hasta allá. No quedó ningún registro de toda esa actividad que nosotros realizamos desde las 9 de la mañana que llegamos, hasta las 3 de la madrugada cuando llega a Caracas, después de haber sido rescatado el presidente Chávez, porque los periodistas que estaban allí borraron toda la... ¿No quedó registro de tal? ¿Todos eran de oposición? No quedó ningún registro, todos, por supuesto. ¿El jefe de prensa de la emisora era de oposición? No quedó. Entonces, los trabajadores, lógicamente que los operadores, estaban bastante nerviosos, porque, bueno, esa es su cotidianidad, todos los días, estar allí en las Mercedes, en una zona completamente de oposición en ese momento. Y en ese momento... Exactamente cuando estaban tomando la embajada de Cuba, cuando había agresiones, cuando había asesinatos, cuando no respetaban absolutamente nada, porque era una locura, porque estamos viviendo bajo un golpe de Estado. Pero el pueblo chavista, ese pueblo que se moviliza, se sigue movilizando por Chávez, no le importaba absolutamente nada, sino era defender a su presidente, que llegara el presidente Hugo Chávez, exponiendo su vida, exponiendo su vida. Ahora, el papel fundamental de los medios tradicionales, es decir, la radio, no la televisión, porque la televisión... Ya sabíamos lo que estaba ocurriendo. Estaba ocurriendo. Estaba exactamente, había sido secundada también, y vetada por Enrique Mendoza. El papel primordial que ha tenido la radio. Siempre. Bueno, en el caso de Fe y Alegría, incluso hay un libro sobre eso también, que escribió el compañero Javier Barrio. Ellos también adoptaron un rol muy protagónico. Ellos asumieron la responsabilidad también de informar, pese a todos los riesgos que había en ese momento, pero es que eso no importaba. Lo importante era que el presidente Chávez llegara y llegara con vida. Y informar lo que estaba... Exactamente. ¿Qué estaba pasando? Pues estábamos viviendo un golpe mediático. Sí. ¿Y qué hacían los medios tradicionales, después de haber tenido aquella fiereza contra el gobierno? Bueno, colocar, por supuesto, las comiquitas. Dibujos animales. Ajá, como si la gente no se diera cuenta y no supiera lo que estaba ocurriendo. Eso, lógicamente, que ocasionó el mayor rechazo. Ese fue su repunte. Ellos estaban en ese momento en pleno poder. Ahora veamos cuál es la situación de los medios. ¿Dónde están? En ruinas. En este momento, como bien lo decía ayer, Clodoaldo Hernández, en el conversatorio que sostuvimos sobre el ejercicio del periodismo, decía, ellos tuvieron una supremacía durante los días del golpe, y previo, por supuesto, al golpe, pero que prepararon ese odio en Venezuela. Pero ahora están totalmente en ruinas. Y entonces ahora se han impuesto, lógicamente, que las redes sociales, ellos incluso están en las redes sociales, pero en absoluta minoría. Es decir, están igual como están todos los partidos de la oposición. Ahora, Elena, los medios comunitarios alternativos, que también allí creo que fue... Hay un antes y un después de los medios comunitarios alternativos en ese 11, 12 y 13 de abril. Exacto, tanto es así que por eso es que hoy se estaban también celebrando el Día de la Comunicación Alternativa, porque jugaron... Había muchísimos medios comunitarios y estaban activos totalmente. No se habían mercantilizados, como hay algunos que están en esa tónica, lamentablemente. Estaban, digamos, tenían el apoyo, mucho apoyo por parte del Ministerio de Comunicación e Información. Recordemos que el presidente Chávez le dio una gran importancia a la comunicación y a los medios alternativos y comunitarios un gran reconocimiento, ¿no? Que lo siguen teniendo. Ellos realmente siguen siendo importantes, son importantes para la información. Son importantes, pero no se le da... Sí, ellos... La participación y el apoyo necesario. Sí, ya juré sin llamar, porque él dice que solo se recuerdan en fechas muy puntuales y que debe ser un apoyo permanente. Hoy, por lo menos, hoy se van a hablar de los medios alternativos y comunitarios durante todo el día, pero ya el día de mañana ya nadie se acuerda de ello. Dice que el transmisor está dañado. Ya nadie se acuerda, ya... Mira que la antena se le dañó, que si la computadora se le dañó. Yo conozco un comunicador popular de allá de Cogedes, que él me está pidiendo de hace dos años una computadora en mano. Yo no tengo computadora, porque la mía hasta está dañada. Y así están los comunicadores populares. Entonces, imagínense, es la situación de los comunicadores populares y de los medios alternativos, pues, que en verdad no tienen el apoyo necesario. Creo que se acuerdan solamente de los medios alternativos y comunitarios el 11 de abril. La cuenta de Santa Bárbara cuando llueve. Entonces, yo creo que debe haber una política más constante de actuar y atenderlo a ellos. Sí, eso es bastante importante lo que tú apuntas y lo que, digamos, reclaman los compañeros de los medios comunitarios. Porque todavía hay una masa bien importante, hay unos medios muy importantes que están haciendo un trabajo relevante y son significativos. La guerra mediática no se ha terminado. Ahora se están imponiendo a través de las... Y ahora existen otras plataformas. Otras plataformas como son las redes sociales. Pero la radio sigue siendo el medio que llega a todos. Y es el medio económico y llega a todos lados. Exactamente. Cosa que yo lamento que no se está haciendo absolutamente nada en política radial de Estado. Es decir, de recuperar las ondas hercianas para llevar el mensaje. Yo lamento mucho que haya caído la información oficial de los medios tradicionales, es decir, de la radio. Sí, claro. Porque dejamos que las ondas hercianas de otros países, por ejemplo, de Colombia, nos lleguen a nosotros. Y nos lo reportan mucho en el Estado de Táchira, que estuvimos recientemente... No solamente en el Estado de Táchira, bueno, por ser cercano, pero en Caracas. Yo que me vengo en la madrugada de los Valles del Tuy, a Caracas, la regional del centro, me agarra las emisoras colombianas. Entonces tenemos una penetración de las ondas hercianas. Y eso atenta contra nuestra soberanía. Nuestra soberanía, por supuesto. Entonces debe haber allí más vigilancia. Debe haber más atención y una política para, digamos, resguardar la frontera. Que no es solamente para evitar el narcotráfico, sino es evitar absolutamente todo. Y la información, bien sabemos, que es un insumo sumamente necesario para las personas que lo están reclamando de manera reiterada. Entonces eso es parte también de lo que varios periodistas, por supuesto, hemos solicitado de una manera muy respetuosa al Ministerio de Comunicación, a las instancias correspondientes, que se revise la política comunicacional. Eso entra dentro de la política comunicacional. Que la señal pueda llegar con suficiente nitidez. Cuando yo escucho a algunas emisoras reclamar que no se oye, aquí se cayó, aquí tal cosa se hace. Hay que revisar, hay que revisar. Con el programa. Con BTV también ocurre, con Tele Sur ocurre. Ahora, ¿cuál sería el papel? Y nos enfocamos un poco en la radio por la penetración que tiene la radio. La radio, pueden haber redes sociales, pueden haber muchísimas plataformas, multiplataformas, pero sin duda alguna, la radio es referencia para estar informado. ¿Cuál es el papel en estos tiempos? Y le consultamos a usted desde la experiencia, además, y la responsabilidad que tuvo frente a Radio Nacional de Venezuela. Además, ícono. Siempre ha tenido un papel preponderante porque es la inmediatez. Está bien, lo que me decía, pero está el Twitter. Sí, está bien, está el Twitter, pero el Twitter está resumido en breve. Y que no tengas saldo para los datos. Y que no tengas saldo en casa realmente ya está. Exactamente. Entonces, tienes esa gran limitación. ¿Qué ocurrió cuando el apagón? Cuando hubo el sabotaje eléctrico. Entonces, la gente con una pila tenía su radio, no tenía el teléfono, no tenía el Twitter, no tenía Instagram. No tenía el carro y colocaba la grabación. Exactamente, colocaba la grabación y inmediatamente se empapaba y la radio jugó un papel importante. Siempre ha jugado un papel significativo. Por lo tanto, tiene que haber reconocimiento, tiene que haber política de Estado lo suficientemente coherente para que se pueda no solamente llevar en el discurso, sino acompañar el discurso con la acción. Así es. Para que las personas, la población sobre todo, que está demandando... Venezuela siempre ha vivido momentos que son cruciales. Y Venezuela es una fuente permanente de noticias. Así es. Hoy tenemos un bombazo, mañana tenemos otro bombazo. La gente quiere, por supuesto, tener desglosada esa información. Cuando ocurrieron las sanciones, bueno, yo particularmente considero que no hubo suficiente información para la población. Hubo información suficiente cuando vino, se aprobó la ley anti bloqueo. Ampliamente. Allí se dio a conocer en detalle lo que significaba las sanciones contra Venezuela. Pero eso es lo que pide la gente, no que me encuesten. Ay, hay sanciones. Yo digo, sí, hay sanciones, pero yo no sé más nada. Claro. Es que me informen ampliamente. El problema con la Guayana es sequiva. Entonces hay que explicar ampliamente, hay que informar. Hay que convertirse... Hay que democratizar la información. Hay que convertirse en un educador con la información. Y no podemos nosotros apropiarla, no podemos apropiarnos. Está ahorita esta abullición tan lamentable y dolorosa con la corrupción que se ha explotado en distintas... Porque lo ha denunciado el mismo presidente de la República. Pero porque lo ha denunciado... No, no la... Incluso hay una responsabilidad también tácita por parte de los periodistas. Ayer lo analizamos en el conversatorio con Clodoaldo Hernández y con Eligio Rojas. Que ellos a mutu propio hacen las investigaciones. Pero no es una actividad que la viene asumiendo el periodista como tal. Y eso es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros con la misión social que tenemos para informar. Entonces tenemos que revisar, no solamente decir es que el gobierno no informa. Y nosotros también estamos buscando la información, pidiéndole, exigiéndole, demandándole al gobierno la información. Entonces hay una corresponsabilidad allí en este momento compartida. ¿Qué considera usted? Porque siempre se ha hablado de la política comunicacional, de que quizás no se ha acertado la política comunicacional, se ha hecho quizás crítica, se han pasado por momentos muy complejos a lo largo de estos últimos años. ¿Qué requiere para quizás fortalecer esa política comunicacional? ¿Qué se requiere? Mire, yo pienso que se requiere realmente tener como los lineamientos claros de la necesidad de informar. ¿Qué nos decía el comandante Chávez? ¿Cuál es la falla tectónica de la revolución? La falta de información. Hacemos una... Hacemos algún proyecto, tenemos algún proyecto y no lo informamos. Entonces, ¿qué significa política comunicacional? Lo hacía. Tener todas las herramientas, todos los elementos, la vocería suficientemente adecuada forma parte de la política comunicacional. Mire, Elena, nosotros tuvimos un invitado recientemente que no es chavista para nada, no es revolucionario para nada. Y me dice, ¿por qué ustedes, los chavistas o el Estado venezolano, es bueno para defenderse de lo malo, pero no es bueno... Pero bueno para decir lo que hace. Pero no es bueno para decir lo que hace. Sí, exacto. Entonces, es bueno para defenderse de lo malo, cuando lo atacan, se defiende y presenta argumentos y es mentira lo que están diciendo al gobierno. Pero somos malos para decir lo bueno que se está haciendo. Incluso lo dijo porque dijo están haciendo cosas muy buenas, pero no lo dicen. Es un periodista internacional. No, no, no. Fue un invitado que tuvimos acá. Fue un invitado que no es nada chavista. de oposición. Es oposición. Sí. Pero dice, pero ustedes son muy buenos para defenderse de lo malo que los atacan. Yo les preguntaba que si era un periodista porque en una oportunidad que hubo un invitado internacional a uno de los tantos eventos que realizamos acá en Venezuela, él decía eso. Ustedes no se imaginan, no valora la cantidad de logros que tiene este gobierno y no los pregonan, no los informan. Sí, además, recuerdo exactamente el día que nos dijo esa frase. Ese invitado porque él dijo hay cosas muy buenas que están haciendo, pero no lo dicen. Pero no lo dicen. Yo siempre lo digo y se lo repito, muchas veces hace más daño la autocensura que la censura misma. Porque la autocensura es lo que yo creo que no debo decir. Sí, es que no se imagina la importancia que tiene la investigación y la información adecuada. Por eso existe el periodismo. El periodismo no existe para que saquemos nada más que propaganda. El periodismo existe para informar, para llevar realmente los hechos minuciosos con el criterio que tiene el periodista que hemos aprendido en las escuelas, que hemos aprendido en la cotidianidad para dárselo a conocer y que la gente se forme, la gente se fortalezca con la información y eso por supuesto si hay una política comunicacional coherente lógicamente que el insumo del periodista que está revisando, buscando, hurgando la información entonces por supuesto la puede llevar a la población. Y sería un pueblo bien educado, un pueblo fortalecido si nosotros le suministramos todos esos insumos. Profesora Elena Salcedo, sentí en este momento que la profesora Elena Salcedo está hablando porque le pedimos a la profesora Elena Salcedo y viene un profesor de hablar de economía, vamos a hablar ahora de comunicación, economía, vamos a pasar en la próxima parte, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Un placer. Destacar el papel protagónico de los periodistas y de la radio en tiempos de dificultades. No dejamos a la profesora Elena Salcedo tomar café. Cábramelo todo, no tenemos la paz de esta hora. Nos vamos con María Antoñeta Peña, sigamos juntos. Ya venimos. Sí. Ahí les haamos. Sí.